Venga. ¿Seguimos con la derecha, por favor? Eh, sí, cambiáis, no, cuando ya hay ocho llamas de dos veces pasáis a la izquierda. ¿Ahora con las tres? Eh, sí, ahora con tres. Venga, venga, ahí, venga, vamos, ese jiquillo. Y que sí, claro. Bien, me van a... a que la partida Marina, que así Marina le que tiene la punta. ¿Que lo has hecho con las tres ahora? Eh, ahora encima del Bosu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.